Me emociona estar hoy aquí en Hidalgo, muy especialmente con esta representación de las mujeres hidalguenses. Está en las mujeres de México la mayor prioridad que ha tenido mi gobierno. No solo hacemos política para las mujeres, sino hoy queremos que las mujeres sean actoras, sean protagonistas de las definiciones que se hagan de la política pública. Aquí en Tepeji nos beneficia mucho porque no tenemos que ir a varios lados, sino que aquí en este mismo espacio podemos tener distintos servicios. Nosotros somos el primer espacio que estaría estimulando en el estado de Hidalgo que las mujeres se empoderen sobre sus derechos, los ejerzan. Tienen las mujeres de este país en el presidente de la República a un acompañante invariable y solidario de su esfuerzo, de su trabajo, de su compromiso con México y su compromiso por sus hijos. Y quiero que sepan que invariablemente contarán con el apoyo y respaldo del presidente de la República.